De los bonitos temas que estamos preparados para ustedes en esta bonita tarde, marquen los bonitos lomba, se llama a veces, chale bonito, a la colada verde, chate el rey Y porque chale a veces te piensas chiquitita A veces, me voy a besar, porque estamos tanto, si te piensas A veces, me entiende el dolor, o sea que yo quiera, no tengo poder Porque a veces, te respira, llena de imaginación Porque a veces, te respira, llena de imaginación A veces A veces, me va a por soñar, que estés conmigo, que estés conmigo, que estés conmigo y en lo es, que, siempre quiera, yo quiera, me entiendo el dolor Porque a veces, te respira, llena de imaginación Porque a veces, me voy a besar y no conquías Que te necesito calor a veces A veces te va por llorar Que te necesito calor a veces A veces te va por llorar Pasa que me quiera Ya tengo calor a veces A veces te va por llorar Que te necesito calor a veces A veces A veces te va por llorar A veces te va por llorar A veces te va por llorar